...los colegas de TN también. Por siempre, 35.000 casi, ¿no? Sí, es apagullante el número. Contabilizó a las madres del dolor desde el 2004. Y saber que cada vez que sube el teléfono a la oficina de ellos, es una víctima más. Es alguien que llama con la vida quebrada para informar que un ser querido, absolutamente irreemplazable, murió. Nos vamos a Villa Gesell, allí está Paula Bernini. Paula, te escuchamos. Es un momento realmente conmovedor. En este momento se acercó el obispo a todas las personas a darles la eucaristía. Y es mucha la cantidad de gente que viene, no solo por Fernando, sino a pedir justicia también. Estás acá por Fernando para la no violencia. ¿Tuviste un caso parecido? Un caso parecido hace 10 años en Santa Fe. Lo asesinaron, pero hizo justicia. Están detenidos por cadena perpetua. Y hoy estás acá abrazando a los padres de Fernando. Exacto, a ver. El hermano de él, Mechizo. Tu hermano. El hermano Mechizo, Luca. Me lo mataron en 2011. Como peor que un animal. No querés más violencia. No, serio violencia. Y que haces prevención. Porque siempre, lamentablemente, toman medidas cuando les pecan que pasan las cosas. Tiene que haber mucha prevención. Y les mando un saludo de acá de Villa Geser a los papás de Fernando. Que Dios los bendiga, porque no hay palabra para decir. Solamente que Dios los bendiga a los padres. Tus lágrimas dicen mucho. Gracias. También quiero hacer a la cantidad de gente. Mirá, que hay gente grande, muy grande, acá sentada desde temprano. Señora, ¿están acá abrazando a los padres de Fernando? Sí. Hablamos. ¿Desde qué hora están? Y desde las seis, menos cuarto, seis menos, cinco y media. ¿Por qué es importante esta marcha para ustedes? ¿Sabés qué pasa? Que puede ser nuestro nieto, nuestros hijos. Y tenemos que apoyarlos. Pero te voy a decir una cosa. Hay más. ¿Viste que hubo una pelea? Esa pelea fue provocada para ser un elemento de distracción y sacar a la policía de acá. Bueno, hay muchas peleas acá en Villa Geser. Vamos a seguir contra la gente porque es mucha la gente conmovida. Es mucho el respeto. Estás también acá con las lágrimas. ¿Qué te pareció esta marcha? ¿Tiene respeto, silencio? Yo, como hoy puedo abrazar a mi hija y no quiero que perdió a mi hija. Vivimos en Villa Geser y, bueno, no queremos que nunca más pase esto. Que ninguna mamá deje de abrazar a su hijo. Que pierda el abrazo de su hija. Así que yo tampoco quiero perder a mi hija. Por eso vinimos las dos a pedir justicia. Y apoyar a esa mamá y a su papá. Bueno, acá estamos escuchando. Son mucha la gente que está apoyando acá a los padres de Fernando desde esta marcha. Esta marcha con total respeto. Ahora hay un silencio extremo. Están en plena misa. Realmente están todos abrazando a los padres de Fernando. Y todos participando de esta mesa. Es muy, muy conmovedor ver la cara de todas estas personas que, a los que no les pasó algo, están acá para, de alguna manera, también marcar presencia en esta marcha para pedir no violencia. Comodores, los testimonios también, Paula, de otros familiares de vida. Bueno, esto es en Villa Gesell. Al menos lo que están viendo del lado derecho de la pantalla. Lo otro que ven más para allá es en el Congreso Nacional, o frente al Congreso Nacional, donde así como decía la colega de TN, hay gente que ni conoce a Fernando. Pero como decía la mujer entrevistada, yo tengo una hija y no quiero que la asesinen de esa manera. Un mes se cumple hoy del asesinato del joven Fernando Báez. La madre realmente dio un discurso frente al Parlamento, porque esto empezó a las seis, muy fuerte realmente. Ella decía, la violencia es un flagelo que arrasa y estuye sin distinción alguna. Lo que hicieron nos arruinó la vida, decía la mamá de Fernando, en este acto acá frente al Congreso. En Villa Gesell, ¿por qué se hace el otro acto más grande? Porque efectivamente ahí fue donde asesinaron a este joven, donde fue a divertirse, donde fue a pasarla bien, como un joven de su edad, a una discoteca, a bailar, sin haber tomado bebida alcohólica en medio de todo esto. Cuando apenas estaba empezando a él a tomar, se le cae el vaso o parte de lo que había en su vaso, que era, creo que una bebida, no sabemos qué era, pero eso es lo de menos. Él acababa de llegar y se moja la remera de uno de sus asesinos. Estaban entre 12, 12 involucrados, de los cuales 8 hoy están con prisión preventiva y lo decretó el juez antes de ayer. De los días que estaban detenidos, dos fueron enviados a su hogar por una prisión domiciliaria en este caso. Podemos escuchar parte de, a ver, lo que ocurre en Villa Gesell. Están llegando al árbol, junto al cantero, y se lo está bendiciendo. Están rezando el Padre Nuestro todos al unicero. En Villa Gesell están bendiciendo el lugar exacto en donde murió Fernando, y en Plaza del Congreso están pidiendo justicia por otras víctimas de la violencia. Gustavo, te escuchamos, tenés testimonios. Aquí estamos en los alrededores del escenario. Fíjense ustedes los rostros de la gente que ha participado. Muchos, bueno, absolutamente conmovidos, siguen conmovidos con la foto de Fernando. Bueno, contame por qué has venido. ¿Cuántas otras caras, no? Por justicia y para que en los años que les queda la pasen en la cárcel. Hicieron algo muy horrible. Muy horrible. Por eso estamos acá. Sí, señora. No encuentro palabras para calificar este hecho aberrante en lo cual 10 monstruos con forma humana han hecho un verdadero desastre. Un masacre, una masacre absoluta. No solamente a la vida de un muchacho humilde y trabajador y de buenos principios, porque está a la vista. Han masacrado la esperanza de una madre que con el sueño quería ver a su hijo junto a una matrícula. Llegan de otro suelo a través del trabajo, buscando dignidad desde la humildad. Y hoy nuestra patria le devuelve un certificado de defunción preparado por 10 monstruos con forma humana, caníbales. No encuentro palabras. Me encuentro totalmente indignada. Y todo letrado que defienda esta causa está ensuciando su trayectoria de trabajo. Porque esto es defender lo indefinible con las pruebas que hay. Deben pagar hasta las últimas consecuencias. El sentimiento de la gente aquí en los alrededores del escenario del Congreso. ¿Aquí está? Sí, es así, Gustavo. Obviamente mucha gente indignada. Ya hemos hablado con ella. A ver, me voy a acercar de nuevo. Hay que recordar que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, que las pruebas son muy rotundas en este caso en contra de los acusados. La víctima de la luz adhiere a la marcha por la justicia. Justicia por Zaira. La cantidad de víctimas. Sí, no, es muy violencia. Sí, la... Está mencionando y mencionando y mencionando. No, los carteles con tantos rostros y tanta... Marta Perón y Mijal, que es el... En el Congreso. ¿Por qué debe de hacerlo? Justicia por la justicia. Creo que esto muestra que la justicia va a tener que ser ejemplar en este caso. Muestra la insensibilidad, muestra la agresión, la muerte por la muerte. Y el goce de haber matado, esto es lo inexplicable, ¿no? Por eso está mostrando un pedacito de juventud insensible ante el otro. ¿Usted cree que hay que cambiar el paradigma, desde dónde trabajamos? Justicia por Cajelén Saavedra. No desde el confort por el conformismo, no desde el placer por el placer mismo, los valores del respeto, de la honestidad, de respetar al otro, en una palabra. Justicia por Cajelén Saavedra. Hay un paradigma, un entramado de violencia en la sociedad. ¿Qué te parece? Por eso dije en un comienzo que es una violencia estructural. ¡Se siente! Muchas gracias. Queda el daño, ¿no? Queda el daño en una familia. Recién la veíamos a la madre que pudo dirigir algunas palabras, se fue en ambulancia. El dolor que queda para siempre. Me acerqué a saludarla, a darle un beso en medio de este dolor. Está demasiado conmovida porque yo creo que no se esperaba encontrarse una plaza donde el país está representado. Casos que no son aislados. Usted me decía cuando llegaba caminando hace un ratito, son tantos casos, la gente me abraza, me habla de su caso, que ya uno no los recuerda. No los recuerda, a vos te pasaba lo mismo que a mí. ¿Se acuerda, hermana, a usted? Bueno, sí, son miles, ¿eh? Yo puedo asegurar si me quedo corta de decir miles. Justicia Romina González. Muy bien, nos vamos a Villages, le comas testimonios. Este es el obispo de Mar del Plata, de la diócesis de Mar del Plata, Gabriel Mestre. Estamos, Nico, con Gabriel Mestre, acaba de terminar la misa con una audiencia multitudinaria. Un respeto increíble a lo que es este lugar, porque estamos parados en el mismo lugar donde Fernando Báez Sosa perdió la vida. Y el Papa le escribió unas palabras.